El martes 9 de abril se reunió el director general de Administración Local, Antoni Such, con los ayuntamientos de Navajas y Altura. En representación de Navajas acudió a esta cita la concejala de Hacienda, María Domínguez, y el representante del Partido Socialista, Rafael Jiménez, para explicar con más detalle cómo se ejecutará el Decreto Ley 3.019 de saneamiento de entidades locales con graves dificultades financieras, que aprobó la Generalitat el pasado mes de marzo. La intención de la Generalitat con esta medida es que ningún pequeño municipio tenga una deuda superior al 110% de sus ingresos anuales y pueda dar a sus vecinos los servicios que necesitan. Esta ayuda para reducir la deuda se complementará posteriormente con otra, en la que se evalúan y cofinancian los gastos corrientes de aquellos ayuntamientos en riesgo de despoblación. La deuda financiera de Navajas a final de 2018 es de 4.549.916 euros, equivalente al 505,54% de los recursos liquidados. Reducirla hasta el 110% equivale a amortizar aproximadamente 3.559.916 euros, cifra que aportará la Generalitat valenciana durante los próximos seis años para que los dediquen directamente a reducir la deuda. Navajas llegó a ser el cuarto municipio de España con mayor deuda por habitante. Al cierre del año 2017 tenía una deuda por habitante de 6.837 euros, situándolos en una situación extremadamente grave que afectaba sin duda a los servicios que el ayuntamiento podía prestar a sus ciudadanos. Desde el consistorio aprovechan para dar la enhorabuena altura el otro municipio de la comarca que recibirá estas ayudas con una deuda por habitante de 1.217 euros. Si se compara la cifra de deuda por habitante de un municipio en riesgo financiero como altura con Navajas, es casi seis veces mayor. Se puede entender la dimensión del problema que tenía el pueblo.